¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como ven allá abajito vamos a jugar Berpon. Volví a traer a este gran desinvitado que ya lo conocen desde hace tiempo atrás y también tengo a otros invitados nuevos. El juego consiste en que vamos con unas pelotitas de ping pong que tenemos, el que vaya lanzando la pelota hacia el otro jugador y caiga en el vaso va a responder unas preguntas. El ganador de la primera ronda y el ganador de la segunda ronda van a ser como la final de este juego. Una penitencia que es el tequila del show, jurito al perdedor. Y eso es todo. Así que empezamos. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres. ¡Chao! ¡Eso ya! ¡Valió, Beria! ¡Chao! Toma mi vaso. ¡Salud! ¿Qué es lo más loco que ha hecho por abajo? A ver, lo más loco que ha hecho. Una vez hizo una taca gigante. O sea, tengo en cuenta de una A2. Y recorté full, full, full espelitas chiquititas. Y luego de eso, cada espelita chiquitita la pegué, loco. Ven, me mames, me sacaron. ¿Te arrepientes de algún lío o relación en tu vida? Sí, esa de quién. El tóxico es. No, me la pago perfecta. ¡Oh! ¡Oh! Por qué da en medio. ¿Has pensado que eres espectacular cuando te voy a ponerlo? No. ¿Te lo llores? ¿La lloras del cebella? A ver, de payment tu panadella. Digo, sí, sí. ¡Sí, sí! Que lo vas a decir. No, 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 es cierto. Es un plástico. La vamos a poner... ¡Madre! Lo peor de todo es que creo que me va a tocar a mí tomarme pepino. Vale, con más preguntas, hago el presidente, ¿qué crees en esta? Qué haces chistes peques. Confirmar. Sexistas. No confirmar. Ay, por favor. ¿Cómo fue tu versión? Estaba saliendo con alguien. ¿Con mi mujer? Hashtag be play, be happy. Según iba todo bonito, pudimos quedarlo. Y de ahí era nada. Hace un supuesto de llamada. Y yo en ese momento, porque no me la reina llega. Y me decía, ok, lo siento, pero me hagan de llamar, que han perdido mi anillo de evaluación. Tengo que ir. Una fiesta de clave aquí. Nunca pierdo mi anillo. Chaval. ¿Te gusta más que te dominen o dominar? Depende del caso. No sé que me gustas dominar. ¿Te tatuarías el nombre de tu colega? No. ¿Qué? De las 13 veces, ¿quién te cae mal? Estás sincera, yo... ¿Qué? Ya, yo ya me puedo. Dejemos un nuevo... ¿Estarías dispuesto a tener una relación abierta? Ya. Ya lo he hecho. ¿Ya lo he hecho? ¿Yo qué sabía? Sí. Ha tenido un encuentro... de hacer picolinos con más de una persona al mismo día. Obvio. ¿Quién? Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo solo he estado con dos mujeres de mi vida. Hello. Tengo 6. Tengo 6. Así, más rápido. Ay, Dios. No le alcanzo. ¡Aaah! Yo pasé loca. ¿Cuándo fue el último año que llevaste? Estaba muy molesta. Porque no me gusta cuando me está conmustando. He estado viajando con una entrega, que está detrás de la cámara. Olí. Las dos estábamos en el OR. Íbamos a viajar para Guayaquil. Nos compraron un boleto. Luego de eso, fui a buscar y ya no me querían vender otro boleto. Y yo, pero ¿por qué? Me cambia mi puto. Y me miró la llorando de la rabia. Mi mamá me comenzó a decir, pero ¿por eso tan pequeño? Y entonces le echaba más a la herida y yo estaba, pero que ya no pasaba. Yo soy... Así. ¡Aaah! Es que no le ayude a la maldita sea. Me importa. Es la típica. Maldadado. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, ya está! Después de mi rotunda pérdida, aquí tenemos a los segundos jugadores. Aquí tenemos a César y aquí tenemos a Claudia. Así que, ¡papete! ¡Papete! ¡Chucha! ¡Déjate de pérdida! ¡Una, tres! ¡Aaah! ¡Papete! 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 ¿En toda tu vida cuántas parejas? ¡Teddy! ¡Papete! ¡Papete! ¡No tengo sexo! ¡Solamente estaba con dos! No voy a queter miedo. ¡Papete raro! Vamos, tu chakra, tu quito. Fondo, 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 fondo. ¿Cada cuánto te masturbas? ¿Cuántos días has estado sin bañar? Tienes días y medio. ¡No! ¡No! ¡Pregunta importante! ¿Te bañaste ya? Sí. Ya. ¿Qué ha sido lo más heavy que has hecho en la universidad? Esto no es nada heavy porque en Spol todo el mundo ha tirado en Spol, o sea... Les puedo dar unas recomendaciones en lugares donde no van los guardes. Cuando Spol cumplía los 50 años, era un día viernes que teníamos para salir temprano, mi ex y yo teníamos ya un lugar conocido en la biblioteca, en el baño de arriba, el último año. Ya, pues ustedes saben las cosas que pasan ahí. Y nos dimos cuenta que todo de Spol se había ido y que habían cerrado la biblioteca y que todo se había apagado y que cuando salimos estábamos encerradas en la biblioteca. ¿Qué chucha le iba a sacar de ahí? Entonces por suerte me acordé que tenía el número de celular de mi profesora de matemáticas con la que me estaba grabando. Y la llamé por teléfono y le dije que me vea quedado encerrada y me dijo, ¿cómo es posible que te ha quedado encerrada? Y yo... Ah, es que me quedé dormida. Todo el mundo por fuera, los guardias, los consejes, todo el mundo asomado en el baño del vidrio de la biblioteca. Y nosotras ven. Gracias. Alguien sáquenos de aquí. No me cae bien este chico. ¿Estás soltera? Soy soltera y no cojo nadita. Ya sabes. Ya sabes. Pero hoy día supuestamente tengo una cita. De Tinder. Así que vamos a ver cómo me va. Con el COVID-19 lo dudo. ¡No tengo coronavirus! Ah, me gustan las chicas. Y si eres chico y el femenino también. Y también es muy fuerte. ¿Te has apostado con alguien para olvidar a otra persona? Para olvidar a alguien. Si salgo lo siento. Mucha madre. Si hayan hecho a pedir a todas tus cosas. Obvio que he hecho a reír a todos los dioses. Yo soy un payaso con patas. Va a pasar el huevo. ¿Qué trajetita? ¡Ay, no me sirvió! ¿Cuánto te mide que el peperoni? Ya la merece. ¿En serio? Si yo tuviera pene, créeme que yo sí hubiera medido. Y no por hábitos de que lo tengo grandotes y no puedo saber cuánto uno es en esa baixa. Agarra tu celular y agarra el mío y di como que más o menos. Y no, no importa si es como el mío. A ver, te es sincero. El tamaño de dinero listo. ¡Eh! ¡Se le dio el leitado! Dos horas después. Una semana después. La dueña de casa no fue. ¡Eh! ¡Eh! Es lo más romántico que ha hecho en una cita. Hablamos de extinción ambiental y de extinción emocional en una reverga. Aquí ya no hay emociones. La mente sorprecia. Mentira. Yo quiero ambas cosas. Ya, o sea, fue súper de suerte que yo me considero un astronauta. Que es un hombre que sí significa lluvia de asteroides. Y que yo creé un personaje a base de eso. La tomé y bailamos por la calle. Por las calles burguesas. Y muchas maricadas más. Así que fue súper lindo, la verdad. Y no le di un beso. Ni nada. Súpermente. Y la fue a dejar su casa y toda la suerte. No. Literal. Como en películas. Pregunta. ¿Qué se siente tener pelota? ¿Por qué realmente también has andado sin ropa ahí? No sé. No te bailas. Cuando se trepan en bicicleta se les aplasta. Eso se lo puede preguntar por allá. Porque yo no sé dónde era que soy. A ver, el seguro tiene grandísimo. Vuelven para acá. No. ¿Cómo andan en bicicleta? No, yo no me gusta. ¿Has dado cuenta que a la idea pero suele alzarse? No, yo no sé. No, yo no sé. Ya desea yo. Si a mí me duele y no tengo eso. Imagínate. marchita. Le digo aquí. ¿Hasta cuándo? ¡Me la subo! ¿Tú cuántas veces lo has hecho en un viejo? Si quiere unas 4, sí. Por favor, heterosexuales, no solo el meter en EPE, hay muchas cosas. Bueno, ya que no hay alcohol, no hay alcohol en la farmacia. Se lo hablan cualquiera. ¡Buro! Soy fan de su vez. Comenzamos en la vuelta final, vamos a ver quién de los dos gana. César y Helmut. ¡Go! ¡Bien, papel y tijeras! ¡Un, dos, tres! La mejor forma que te hayan terminado. Mejor este, que las cosas quedan aquí porque yo lo mejor para ti. Para que te dediques a tus cosas y a tu resto. ¡Le voy a meter todo el tiempo que me hiciste perder, mamá hueva! ¿Algún gusto de tus compañeras de restauración? ¿Quién te gustaba? No, 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 no. ¿Y las del pre? No, no, no. ¿No te gustó? ¿Nadie del pre? No, él me está preguntando del pre. Dijo universidad cuenta del pre. Y todos los pre anteriores que es hecho. ¡Y cuesta el hall! ¡Yo le dije tanto nombre! De las chicas que me gustaban. Ana, Lisa, Michelle. Hace 3. Había una chica en el que se llamaba Angie. Le dije con... ¿Qué? ¿Qué? Un conocido de... ¡Woooh! ¡Sensual, mental, estribulado! ¡También te gustó algo de tus orejas! ¡No! ¡El hombre no te parece gay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Va a ser de unos más 5. La muerte y eso. Los nombres de todas las chicas que nos han gustado. Habían chistes que ni siquiera no sabía el nombre porque era de las bolsas que hacía compañeras de ingeniería. La clave, Lili, Lili, Ney, de ingeniería que realmente no me acuerdo el nombre. ¡Alexa, prueba! Hasta aquí en este momento se nos acabó la cerveza, así que comenzamos con Ford. Si alguien aquí muere, fue idea de ellos. Continúo. A mí mi favorito. ¡Cara madre! Teniendo unos mosquitos de huevos. ¡Qué desperdicio de frío! Mucho asqueroso. De pronto pensé en gomitas. Pregunta. ¿Cuántas veces las gomitas traen? No me gusta la cosa. ¿Aquí quieren chorafán? No, si vas a hacer la última pregunta tienes que dar a la mejor amiga. ¿Qué es lo más decaminoso que has hecho en el negocio? De todo. ¿Pero lo que tú quieres más? Quedé con un cosete. En la barca de cliente. Ya se imaginará que pasó después. ¡Bien! ¡Trupo al mar! ¿Con quién promete la virginidad? Ah, con una chica de la nación. En casa y prácticamente los dos estábamos azules y simplemente somos amigos. Simplemente nos dejamos llevar. Así es. El shock de la muerte. Tequila con tequila. Sí, por si acaso me ven por allá, este, como un gato muerto, este, como un gato muerto, este, como un gato muerto por allá por el gomo sur o demás. No, no es por si acaso enfermedad, porque prácticamente me mataron con esto. ¡Aguas puercas! ¡Aguas puercas! ¡Aguas puercas! ¡Aguas puercas! ¡Aguas puercas! Digan chao, 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 chao.